Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El día de ayer llegó a Yucatán un nuevo cargamento de 33,930 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica de Pfizer para iniciar la vacunación de adolescentes de 15 a 17 años. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que en los próximos días estarán dando a conocer los municipios y los módulos de vacunación que se habilitarán para la administración de las dosis, por lo que nos invito a la población en este rango de edad a estar atenta a la información que se brindará por los canales oficiales. Este es el parte médico de este viernes 3 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 39 pacientes en hospitales públicos. 70,599 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77,339. Hoy, se detectaron 28 nuevos contagios de coronavirus, 20 en Mérida, 2 en Canacín, en Ticul y Humán, y uno en Ticimín y uno foráneo. De los 77,339 casos positivos, 607 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 47,220, Valladolid 3,912, Canacín 2,990, Ticimín 1,984, Humán 1,984, Progreso 1,983, Ticul 1,752, Hundukma 1,022, Tekax 1,015, Motul 880, Mashcanú 662, Isamal 616, Akanké 499, Peto 405, Tixcococ 396, Concal 370, Oshkuzkab 349, Temozón 341, Chemash 313, Itinum con 267. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 34, Centro 33, Ciudad Cauquel 15, Francisco de Montejo 5, Pacaptún, Brisas, Chichen Itza y Maya 4, Chichi Suárez, Chuminópolis, Amales Olorzano y Cordemex 3, Bojorques, Mulsay, Chuburná de Hidalgo, Ferrocarrileros, Obrera, Delio Moreno, Vergel 4 y Vicente Solís 2. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47,220 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12,203, en la zona oriente 11,652, en la zona centro 4,591, en la zona sur 7,286 y en la zona poniente 11,488. Lamentablemente en este parte médico informamos de tres fallecimientos, es un hombre y dos mujeres, de un rango de edad de 47 a 78 años. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión y obesidad. Dos residían en Mérida y uno en Opichén. En total son 6,445 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 256 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 39 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.